Searching for the lost and found But you don't care, you're unaware Keep moving like the scores aren't even there Ey, 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 qué tal invocadores Cómo están, cómo estamos, cómo nos va Sí señor, cajita de League of Legends Se ve más nice, más piruja Más pija, más prominente Más ricolina Vamos a hacer el ritual, tocamos maderas Ya me lavé la mano, me lavé las caras Joder, las dos caras que tengo, ojo cuidado Y olemos el porta todo de la suerte Y vamos allá Recién bajada del camión, mejor dicho Se acaba de ir el repartidor, ojo, ojo ¿Es una sola carta? No, no creo que sea una sola carta O sea que eso es un gitardo Primer sobre, primer gitardo, a ver por atrás Guapísima, qué carta guapísima No me gusta, cuadrada totalmente No me gustan las cartas totalmente cuadradas Porque se le dañan las puntas, pero esa tiene las puntas No, no las tiene en perfecto estado Esa ya está un poco pinchada Por eso no me gustan esas cartas ¡Pumba! ¡Mira que me la estaba preguntando! ¡Qué rara! ¿Qué es esto? ¡Lol! Dragón 05 Dragón Ojo, cuidado Dragón Esto tiene punta de que es un gitardo Grande, gordo y venoso Siempre que es un dragón es grande y venoso Oye, pues mira Nada más Primer gitardo Primera carta Es una sola carta Eso seguro que es un gitardo Segundo sobre ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ay, ay, ay! Ven, ahora sí Son dos cartas Normalmente ¡Qué guapas! Me encanta el poro ahí Guapísimo El poro con su bigote El poro de brown Y esta es más clarita Esta es verde oscura Y esta es verde limón Verde limón Verde limón Muy bien A ver qué tenemos por aquí Ya la habíamos visto SSR Casadín Oye, pues mira Que hace poco Empecé a jugar a Casadín en mid Me gusta Me sirve Qué carta bonita Qué carta guapa Qué carta gruesa Lo único malo Es que las puntas son Puntas No están ovaladas Ni circulares Me sirve Qué carta bonita Lástima que sean horizontales Ya me lo veo venir Todas las cartas van a ser horizontales Las cartas horizontales No me agradan mucho Pero estas están preciosas ¡Pumba! Ojo Cuidado Como siempre Me sale Creo que eso es un rompe Pero está guapísimo ¡Ah! Es la grieta Qué guapo Es el mid El dragón Aquí debe estar el varón ¡Ah! Me sirve El gordito El briskan por aquí Qué guapo Los picuchillos Me encanta Qué carta bonita Qué carta guapa Qué carta creativa Ritual es sagrado Lo repito una y otra vez Pumba SSR Tryndamere Parece que las SSR Son las normales Tryndamere Dueño de Riot Tryndamere Dueño de Riot Color azul Digo Color verde Las verdes son las SSR Las SSR ¡Pumba! UR Claro que sí ¿Cómo si no? ¿Quién es ese G? Creo que es G No sé quién es ¿Picket? No tengo ni idea De quién es Dicob Legend A ver Sí Claro que es el picket Este es el chungulo del picket Me gusta Qué guapo Oye pues picket Les gusta ese El momento en el picket Y en la caja anterior No nos salió Ni Tryndamere Ni Kazadin Me gusta que nos salgan Campeones nuevos Diferentes Tenemos a Israel En el sobre Que no lo había dicho El Yasuo Tenemos por acá Pumba SSR Showdugat Claro que sí Como si no Uno de mis minds Ojo cuidado Ese campeón Es súper 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 Fácil De llevar En cualquier lugar Y controlled Sp Esto es un Quitarlo En todo lado Oh Me gusta Zona DJ, pero son a DJ Arcade Que guapa Claro que si Poro rosadito, poro lila Mejor dicho, que guapa carta SP, preciosa Véngase para aquí Con el jean, oye pues Joder, son 13 sobres Llenos de amor, recomendadísima Caja, si te gusta Cartas hermosas y parece que trae muy buenos hits Pumba SSR La tarif Me encanta La tarif, va a salir por todo el video Se la ha ganado, SSR La tarif azul Y pumba CR, el poro Master G Que guapo, oye me encantan los poros Que mono, mira Que mono, que ternura En la cámara se ven muy bien, pero es que En persona se ven muchísimo mejor Tenemos por aquí, si señor SSR Gunplan Guapísimo Es el Splash Art nuevo El último pues que tiene Guapísimo Me encanta Oye, Gunplan me gusta un montón Pero nunca he pensado Bueno, lo voy a mainear No, no lo sé Porque nunca, nunca he pensado En mainear al Gunplan Carta azul Esto es un gitardo Creo que esto es una CR UR, pumba UR, guapísima Sí señor Jeans No, defrauda Jeans Jeans, perdón Jeans siempre está Este es de la caja anterior Es la UPR La más alta de la caja anterior Y claro que sí Como si no Mira Ahí está el jeans Santo sagrado Me encanta Me encanta Venga, se para acá UR U, venga que se también para acá Para arriba Luego editamos Luego lo editamos Luego lo cuadramos Me encanta Esta caja Va a volver con toda seguridad Me he enamorado Pumba SSR Billscrans Me encanta Este personaje Es el troleado Hecho personaje Y tenemos por aquí Pumba Sí señor CR Poro Z Poro Roto Poro Keke Banear Firmaman para Z Hijo de la chingada Yo también lo llevé Pero joder Qué cochinada de campeón Eso te chinga Donde sea Te hace la 440 Y no te enteras Me encanta Me encanta No ha salido una sola rep Espero no estar Envocando a la rep Pumba SSR Anivia Qué guapa Anivia Me encanta Oye, ¿será que por atrás Tiene el huevito? A ver Bueno, estaría muy Guapo que atrás Vara un huevito Ya sabemos Los que no salen Anivia cuando muere Se convierte en un huevito Es su pasiva Y tenemos por aquí Pumba Ay, ay, ay Ja, ja Pues sí O sea, no son los campeones Más rotos Pero los más trolls Poro Teemo Qué guapa Me encanta Teemo Con sus etiquas Soy Más íntimo también Me gusta trollear Me encanta trollear Me encanta Tener un Teemo Support Ja No, no me maten Teemo Support Oh SSR Veigar La maldad hecha Personaje El personaje más macabro Más grande Ja, ja Esta cosa En late game Puede llegar a tener 2000 de AP 2000 he jugado Lo máximo que me ha tocado Jugar contra un Esa Te miraba y te mataba Y Pumba CR Cristana Poro Me sirve Me gusta Qué mona En su cañón Qué guapo Oye, la de los poros Me gusta un montón Qué bonita Qué cartas bonitas Voy a hacer un montón De giratorios Ay, ay, ay Yo por qué me pongo Tanto trabajo Por suerte son pequeñas Las cajas de los Que salen cartas Tan bonitas Que me gustan todas Pumba Otro de mis main SSR Twix Me encanta la rata Soy una rata Jugando Ojo Lo juego AP Voy a jugar un par De partiditas Y si puedo Muestro escenas De mis propias partidas Oh, pues sí Mira Pues esta edición Te va para mañana SSR Twix Guapísima Lo juego AP AP Está muy roto Y Pumba CR Riven Sí, señor Las CR Son Puros troles La Riven De mi equipo Es una manca Siempre Se la chingan Facilísimo Pero la que me toca En contra Es el demonio 8 personas Y nos chinga a todos Pumba SSR Cartus Cartus Tira la R Cartus Tira la R También lo llevo En jungla Me encanta Tirar la R Me encanta Chingarme A todo el mapa Y tenemos Por aquí Pumba Otra parte Del rompe Otra parte De la grieta Del invocador Tenemos lado azul Esta es la base Azul Tenemos aquí Ah, que mono Este es el El caballito ¿Cómo se llama? El Hecarin Con la Riven El zapito Me encanta Que cartas bonitas Que cartas preciosas Valen muchísimo la pena Mis queridos Invocadores Super mega Hiper recomendadísima Esta caja Miren que pedazo de gitardo Un dragón Yo sé que esto es un git Yo sé que esto es un mega gitardo Estoy segurísimo De que esto es un mega gitardo Eh, a ver No me spoileé mucho Pero alcancé a ver un par de fotos Cuando hice la compra Y sé que eso es un mega gitardo Tenemos la SSR De Amumo También lo sé Lo llevar mucho Oye Son 120 campeones Pensar que esta caja es vieja Esta caja seguro Que será de dos años atrás No había Bueno, también había Un chingo de campeones Pero están saliendo Los que utilizaba Amumo Support O Amumo Jungla Los llevo en los dos lados Y ese SSR ¿Este quién es? What? Oye, pues What? Ah Sí, señor Tankage Me encanta Lo siento Pero es otro main mío Me encanta Tankage Support Tankage Top Pero me gusta más de Super Yo me dedico a trolear Antes jugaba por clasificar Ahora juego por trolear Tenemos a Rammus SSR No lo mainéo Pero lo suelo llevar Como tanque Ofensivo En la jungla Y Pumba UR Que guapa Que carta preciosa Para despedirnos Me sirve Que carta tan bonita Y pues nada Mis queridos invocadores Con esto y un bizcocho Hasta el próximo video De Likos Legends SP A las 8 Nos vemos Bye SP Santo aporta Todo de la suerte Como te amo Nos vemos Y también los amo a ustedes Bye